Hola que tal, bienvenidos al recetario del huicho, en esta ocasión vamos a hacer un postre, vamos a hacer unas crepas de frutas o rellenas de frutas, les paso los ingredientes, para preparar la mezcla para las crepas vamos a necesitar una taza de harina, necesito harina, lo vamos a necesitar una taza, mantequilla, yo aquí tengo una barra, no lo vamos a necesitar todas, pero vamos a necesitar como la mitad de mantequilla, vainilla, un huevo, una taza de leche y vamos a necesitar también leche evaporada, y para el relleno vamos a necesitar frutas, yo en este caso tengo pera, manzana, frutas, ya ustedes pueden cambiar las frutas que ustedes prefieren, vamos a comenzar haciendo el relleno para después empezar a hacer la pasta, para empezar a hacer las crepas, para hacer el relleno vamos a picar las frutas, un tamaño, pues no muy pequeño, un tamaño por medio, pues de este tamaño de cuadrillo, lo vamos a poner en un recipiente, como les decía, ustedes pueden cambiar las frutas que ustedes prefieran, yo ahorita en este momento tenía estas frutas que es manzana, pera y plátano, pero pues también pueden poner, si ustedes quieren, fresa, zarzamora, kiwi, que son un poquito más, más exóticas esas frutas, y también quedan muy ricas y muy dulcesas, una cosa que también se me olvidó mencionarles, es que voy a necesitar también un poco de nutella, esto es prácticamente nada más para adornar, no lo necesitamos mucho, nada más es para adornar, porque el nutella ustedes saben que es muy dulce, y de por sí las crepas las vamos a hacer dulces, entonces no necesitamos ponerle más azúcar de lo que tiene, y bueno, ponemos el plátano, yo el plátano lo voy a poner así como rodajas para no picarlo más, y bueno, esto es muy sencillo, el relleno es muy sencillo, el relleno no va nada cocinado, ni mucho menos, es como es de frutas, tienen que quedar crecientes, y naturalmente vamos a agregar un poquito de leche evaporada o leche clavel, como ustedes le llamen, también vamos a agregar una cucharada de azúcar, azúcar morina o de azúcar que ustedes tengan, y lo vamos a mezclar, esto lo vamos a dejar aquí reposando, mientras pasamos ahora sí a hacer nuestra pasta para preparar nuestras crepas, ahora vamos a preparar nuestra pasta para las crepas, para esto vamos a necesitar, como les había dicho en un principio, una taza de harina, vamos a necesitar un huevo completo, llena y clara, vamos a necesitar un poco de esencia de vainilla, yo ya me la terminé, vamos a necesitar la taza de leche, y también vamos a necesitar una cuarta parte de una barrita de mantequilla de las pequeñas, todo esto lo ponemos aquí en nuestra licuadora, y a licuar, ya regresamos, ya licué aquí mi pasta, pero me pasó, me pasó todo esto lo ponemos aquí, esto es para realzar el sabor, para rápida, y así quedaría nuestra pasta, si ustedes consideran que se les hace un poco espesa, aquí quedó perfecto, pero si ustedes, yo la quiero más líquida, le pueden agregar más leche, un poco de agua si ya no tuvieron leche, o en su defecto la leche clave, que no sobró del preparado del relleno, yo ya tengo precalentándose acá en el sartén, y vamos a necesitar, vamos a necesitar un sartén, porque me voy a necesitar una servilleta, un poco de una pequilla, y con esto, voy a emparrar, con esta pérdica, Esto es para extrazarlo. Acaba que vayan a hacer una crepa, ahí tendrás. Bueno, si ustedes se fijan, ya está muy caliente. Vamos a agregarle nuestro preparador, nuestra pasta. Agregamos poca. Y extendemos. Agregamos. Agregamos luego. Y ustedes prácticamente con los pocais. Cuando empiezan a ver, es una forma de empiezan hacia arriba. Y ya tenemos un poco de caliente. Es muy, muy redondito el ensayo. Pues lo ideal es que quede una más redondita posible. Y ya está. Es rápido. Ustedes la agarran, sino se les dejo rápido. Lo podemos lanzar. y Bueno ya regresamos, yo ya preparé 3 crepas, ahorita las vamos a rellenar, un buen tip de una crepa es que no se quebra, no se desbarata tan fácil, hay algunas crepas que no se ponen y me lo prepararon en la tequila y quedan muy piezas, quedan como galleta, y esa forma es una buena crepa, vamos a comenzar, para las crepas, la manera en que yo las preparo nada más es como si fuera una especie de taco, un taco enrollado. Vamos a poner 3 crepas, hay quienes se les va a hacer demasiado, hay quienes se les va a hacer suficiente, pero pues ya es un gusto de cada extremidad, a mi me gusta ponerle 3 crepas, que se vean, y bueno, estas serian las crepas dulces, vamos a ponerle la leche que quedo aquí, en nuestro preparador de frutas, voy a ver un poco de sabor a las frutas, vamos a ponerle también, ustedes sabrán si le quieren poner alguna limbalada, si le quieren poner simplemente chocolate careface, hay quienes le pueden poner o se animan a ponerle helado de vainilla, ya ustedes sabrán, ya eso es más que nada gusto de cada quien, y bueno, ya yo para adornar le voy a poner una flor, las frutas, y bueno, ahora si, esto seria todo, estas son las crepas de frutas con callejón. Espero que les haya gustado este video, espero que les haya gustado, anímense a hacerlas, a prepararlas en casa, son muy fáciles de hacer, comenten, suscríbanse, denle like al video, compartanlo con sus amigos, conocidos, familiares, y bueno, nos vemos en el siguiente video, hasta luego.